ya van amigos como andan boludo como saben ayer fui a la cocua army awards me dieron el mejor streamer variedad versión plata hermano en este premio le mando un saludo a cocco yo vi esta mención de gargón vuelo me apreciaba que me estaba por matar boludo esta foto pero me la quiero cortar no le juro que estaba triste se lo juro se lo juro juro vamos a ver como como salió eso estábamos con los chicos hablando yo dije no se me llaman a llamar por alguna de esas circunstancias el escenario yo quería hacer esto mira entonces yo les juro que me paré y empecé a hacer así me empecé a acomodar el saco y empecé a caminar acomodando el saco pasa que no había ni una cámara yo pensando que me estaba por captar una cámara no me vi ni un segundo ni un segundo me vi pero pero es un pixel aparezco fuerte el aplauso para para un pixel y un pixel y yo me estoy acomodando el saco para hacerme el cristiano ronal para negro también es un streamer emergente así que es muy piola que se lo haya llevado no tranqui tranqui no te preocupes que nos caigan porque va a cerrar el lugar esa fue mi aparición ya puede descansar bien hecho lamento que no haya quedado dice todo de ti ya puedes descansar bien hecho lamento que no se haya quedado viste todo de ti y hasta de más y ahí debería aparecer mi foto van a ser este amigo de cosco y así ganas me estaba estallando con los copypastes que estaban en el chat al final consciente que las visiones de la cosco army awards nunca le abandonarían bananero se dirigió hacia los ancantilados sin reparar en el techo del teatro colón los amigos de cosco me han abandonado ya no queda esperanza porque lo abandonaba los amigos de cosco me han abandonado y bananero se lanzó el vacío desde la parte más alta del teatro colón tras 7 horas de sufrimiento 7 horas interminables robos que finalmente llegarían a su fin la muerte era la única salida de su locura los amigos de cosco me han abandonado van a viendo como los premios lo ganan sólo los amigos de cosco pero porque o sea porque era tanto en contra porque porque rompían tanto la ola con los amigos de cosco van a después de no ganar el picante de oro en streamer variedad del año amigos a words amigos a words posición estás hablando eso fue todo porque crees que he trabajado los últimos 10 años de mi vida iba a ser el campeón mundial más joven a la copa cualquiera y nada igual para mí la gente exagera mucho o sea se lo toman muy a pecho para mí los premios estuvieron bien boludo no sé se toman muy en serio los premios que para mí no es no es para viérsela tanto y no me parece que estuvieron mal tampoco dale van a si yo te di a la salida de queriendo lo que ahora para el saco lo que estoy diciendo no es porque ahora soy amigo de cosco lo digo en serio lo digo en serio inventaron los cosco army awards para que los amigos de cosco ganen algo para mí en la típica lo daría por muerto que opinan si al meme la típica le pongo esto ya puedes descansar bien hecho lamento que no se haya quedado viste todo de ti igual tengo algo para hacer yo antes de que termine este año quería hacer un vídeo que era caso fue el spoileo o sea lo voy a hacer posiblemente el año que viene pasa que me da paja que ese año que viene porque ya quería arrepiar este meme quería hacer un vídeo yendo al lugar donde me saqué la foto de la típica y replicar la foto a día de hoy o sea que ese es el vídeo pero bueno nada al final me dio paja y no termina siendo los amigos de cosco te van a robar la idea amigos yo ya les dije boludo yo ahora estoy categorizado como un amigo o sea que el otro año ganas que hay este bajo fans este meme esconde mucho facts creo yo tipo de ruidos insoportables o no piso un dios vamos a vivir vamos a morir me identifico mucho con esta foto van explicando porque hay teorías de que es pelado cuando historias de eso todo comenzó como un meme un momazo un me merengue de internet sacate la peluca esto me pareció cualquiera como muestro que no es peluca si me saco la gorra demuestro que no es peluca acaban de firmar todos en el chat que si me sacaba la gorra y mostraba que no era una peluca no era una peluca definitivamente lo acaban de firmar en el chat que tiene una foto mía no igual no está esto a mí lo que es un edito ellos se ríen de mí por ser diferentes yo me río de ellos por ser todos iguales es una buena frase podría hacer una foto con ese con esa leyenda a ver si tengo una foto linda para subir la subo a twitter ya ellos se ríen de mí por ser diferentes yo me río de ellos por ser todos amigos de coca es buena foto no ellos se ríen de mí por ser diferente yo me río de ellos por ser todos iguales van a los amigos de coscu te tienen bronca por el trolleo del chavo en serio igual yo ya lo dije boludo yo soy amigo coscu yo soy amigo coscu y está confirmado ellos se ríen de mí por ser diferente yo me río ellos porque no pintaron la casa nada la casta la casta está está divertido hasta que hasta que busciste ese comentario la verdad que estamos riendo acá de amigos de coscu jaja los amigos de coscu los amigos de coscu y no la cae cagar como un boludo del del meme de pintamos la casa creo que fue el año pasado si no mal me acuerdo llega en su nave espacial se abre y se sale y salta hola terrícola diego se visitó chatear contigo que buen publicidad van a ganaste el papu de oro gané el papu de oro me tendrían que haber dado este premio que opinan yo y esa persona le muestro un streamer de verdad ustedes verán un stream mío con los amigos de coscu cualquiera van a dylan te tiro y por qué no entiendo no hay peor pelado que el que se pone gorra para ocultarlo voy a decir que esto es una directa a mí es amigo de coscu es amigo con judío no creo que haya sido para mí porque yo no soy pelado o sea yo uso gorra porque no sé porque hay mucho mucho brillo acá en mi habitación mi novia me hizo esto y como sabe que viva van a le hizo red ball será indicada yo creo que la indicada que dicen ustedes que sí hermano lleva una carta está mi novio grasosito grasosito mi novio grasosito la mejor parte del concierto ivana imagínate cantar esta canción con este ímpetu sería mi sueño esto es mucho o es poco porque pregunta a ver qué opina el rey antes de leer los comentarios para mí es un montón 700 horas o sea me parece mucho más por encima de la media 12 mensajes que onda que tienes un bot farmeando ahora o lo 12 mensajes nomás hijo de puta 12 mensajes alerta topo 700 horas y 12 mensajes mucho mucho re serio este los otros lo están re barriendo mucho te digo si me dices cómo ver eso cualquiera 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 porque lo amenazaba pero decile y después de si ché a dónde lo viste me costó entenderlo me costó entenderlo pero es clave este meme infravalorado no sé si se lo dedica a perú argentinos agradecen la copa perú la copa es para ti peruano la copa es para ti peruano se lo dedico a todos los peruanos en serio yo le dedico la copa a los peruanos sé que no tuve mucho que ver con el mundial pero le dedico la copa a los peruanos esperen gané algo esto es para ti peruano fuera de juego se lo dedico a los peruanos y a los chilenos nada nada para 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 ya se me ponen celosos pero en un segundo esto se lo dedico más que nada a los peruanos se lo dedico por el apoyo brindado en el por eso porque ahora dedicado el triunfo a perú por el apoyo brindado en que en el que en el perú era redundante me se dedica la copa perú dedica perú por el apoyo brindado en el perú para mí este o sea no voy a ver este tiktok con la música original voy a musicalizarlo yo ok ya puedes descansar bien hecho lamento que no se haya quedado viste todo de ti ya está de más la rebaja mierda está bueno este no sé por qué me has acordado a alguien que no soy yo la cara pero ah no está muy bueno está muy bueno no lo estoy criticando no lo estoy criticando le mando un saludo mirando el que lo hizo simplemente es como que estoy comparando con algo el napu el napu clave se tiró del teatro colón bueno no igual fuera de juego está muy bueno está muy bueno o sea muchos criticarán van a decir el napu van a decir el pero yo creo que esto no te lo hace cualquiera me esos detalles o en la gorra está muy bien hecho en serio cesar que tenés un gran talento se quiere cargar la risa se quiere cargar la risa no 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 me estoy riendo boludo en serio shitpost yo le sé meme de saúl 3d de pintar toda la casa ni una gota dejar caer como dijo el shocker no lo vas a entender haciendo meme de su lander y también de sigma mail no hay una versión algo como de la grasa o algo así la versión de la grasa para poder no sé cantarla o algo en la grasa yo nací tierra del pepe y este sech de los papus somos masos que jamás olvidaré como lo puedo explicar vos no lo vas a entender los tilines que perdimos cuantos años los lloré pero eso se terminó porque en la internet la final con legión joy la ganó es el eje pibardos ahora nos volvimos a bajar quiero que sanguis de una elfa quiero que pase su pack y al graso desde el cielo lo podemos ver con nadir y con frosono alentando al pts a quien habitaba ahora todo cambio para